Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Amigos si no se quieren perder de ningún partido ya ven que a veces los partidos van por televisión de paga Les recomiendo que se suscriban a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Amigos si lo que quieren es ver este partido gratis y además totalmente en vivo Les recomiendo que se suscriban a este canal y es que como sabemos Últimamente algunos partidos van por televisión abierta y en algunas ciudades los partidos no son transmitidos Y así que si ustedes no se lo quieren perder les recomiendo que se suscriban a este canal Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y bueno cracks el día de hoy arranca la Liga MX y uno de los partidos más atractivos de esta jornada Es el Mazatlán contra América que se va a disputar en el estadio de Mazatlán Y bueno en el que Las Águilas seguirá con su buena racha y buscará mantenerse en la zona de clasificación directa Así es amigos por un lado tenemos al equipo de la América El equipo de Las Águilas lleva 5 partidos consecutivos con triunfos Esto amigos le dio un gran impulso en su clasificación y ahora Las Águilas cuentan con 19 unidades El equipo de la América llega bastante bien a este partido Y es que como recordaremos viene de golear nada más y nada menos que 7-0 al equipo de Cruz Azul Gracias a los goles de Richard Sánchez, Jonathan Rodríguez, Diego Valdés, Henry Marti, Álvaro Fidalgo, Federico Viñas y Salvador Reyes Y ahora amigos las Águilas buscarán sacar los 3 puntos y bueno Y bueno ya veremos que tal le va ante el equipo de Mazatlán Por otra parte amigos tenemos al equipo de Mazatlán El equipo del puerto vive una situación distinta a las Águilas Pues apenas tienen 11 puntos que los ubican en el décimo tercer puesto Es decir fuera de los puestos de repechaje Y bueno como recordaremos vienen de empatar a uno frente al equipo de Braavos El equipo dirigido por Gabriel Caballero debe apretar en la recta final Ya que en sus últimos partidos si es que quiere entrar a la zona de repesca Le toca con equipos de la talla de Monterrey y Toluca Y bueno ya veremos que tal le va el día de hoy El día de hoy pienso que las Águilas del América sacan los 3 puntos Bueno amigos esta es una opinión personal pero bueno ya veremos que tal les va Y bueno amigos el partido entre Mazatlán y América Lo podrá seguir por la señal en vivo de Va por la señal de Azteca Deportes También puedes buscarlo aquí mismo en Youtube En un canal llamado Azteca Deportes Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Como quiera aquí abajo en la descripción les dejo un link Que los llevará directamente hasta ese partido Para que ustedes lo puedan ver y disfrutar totalmente en vivo Cracks no olviden dejar su like Y sin más creer nos vemos para un próximo video